No solo que sea una gran compañera, actriz, ni que la admire y todas estas cosas, sino ser la gran amiga que es y la persona de verdad que tanto, tanto quiero. Un aplauso grande para Ludvika Paleta, por favor. Yo tampoco venía preparada. Nunca vine preparada. Nació preparada esta mujer. Estoy solo en mi cuarto, no sé qué hacer. Lo he intentado muchas veces ya. Ocupado todo el rato que te dirán, tendré yo mi oportunidad. Hace ya tres días, contéstame una vez. ¿Dónde te has metido? No me quieres ver. Pienso solo en ti, no puedo estudiar. Todo me da igual. Te pido perdón. Y ya tres días, contéstame una vez. No he podido dar con él Llevaba a misa Y en un momento Quise buscarlo y ya No lo encontré Ayer Ayer perdí mi corazón No he podido dar con él Llevaba a misa Y en un momento Quise buscarlo y ya No lo encontré No habré olvidado en algún parque En una calle transitada En el último taxi Era de madrugada Ay corazón Ay corazón Lo habré olvidado en un pasaje En una iglesia En un infierno En la última almohada O en el primer amante Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Gracias mi amor Gracias Ay corazón Ay corazón Gracias.